y qué tal amigos aquí es pinoprame con una nueva vídeo review esta vez de la figma más antigua que he conseguido la número 11 y es nada más y nada menos que ruin tosaka creo que dice aquí casual versión y bueno vemos que es una caja con un fondo de un limited play works algo así por el estilo tiene estos que son este es su su símbolo está muy padre la verdad esa me la conseguí de segunda mano le falta una mano pero necesitaba conseguirla porque la nueva la 2.0 que apenas salió el año pasado no sé no me agrada el color del uniforme de la escuela como que no y bueno se ve más padre de todos modos la otra la voy a comprar para conseguir la mano y las otras caras a ver si se le puede cambiar y bueno aquí trae atrás las poses promocionales como siempre trae los datos del fabricante las precauciones y aquí dice figma acá tiene a rin abajo dice figma y rin bueno dice figma y trae a rin y abajo igual vamos a abrirla a ver qué tal y bueno amigos ya tenemos aquí a rin fuera del empaque y bueno vemos que trae la figura principal su base que está muy floja de aquí de la parte inferior trae lo que son una cara intercambiable nada más trae estas dos manos extras que trae agarradas son las gemas que son las que utilizan ya saben las lanza y explotan o lanzan rayos flácer y eso trae las manos intercambiables que bueno son 8 más 2 que que trae la figura pero yo esa nada más traía una porque la otra la derecha está perdida me parece ser que es así traía él él el estigma que tiene en su mano él los sellos de no me acuerdo el que usa para controlar a archer y trae esta otra que es una mano con no sé si se alcanza a ver es que es un color muy tenue pero tiene aquí el circuito mágico ahí ahí se ve un poco tiene el circuito mágico tiene esta que la verdad no no estoy muy seguro de que sea media la verdad trae esta daga que podría ser la que le da su bueno no se la da su papá de hecho se la da bueno no spoilers lo siento trae su bolsita figma y trae este instructivo que es muy sencillo nada más aquí enseña cómo cambiarle la mano y nada más en cuanto a la articulación bueno puede girar la cabeza completamente puede mover sus coletas sin un ball joint puede bajar hasta ahí subir no porque le sorba el cabello puede subir hasta ahí puede girar completamente tiene la articulación en el hombro tiene las manos tienen un pequeño ball joint son distintas a las otras figmas más recientes y a las otras más recientes y éstas tienen un pequeño ball joint aquí entonces se inserta y tiene una articulación así y aparte bueno es la la de la bisagra que se mueve y puede girar completamente tiene una articulación aquí en la cadera que bueno la ropa de aquí de enfrente está hecha de un material suave pero no alcanza a doblarse lo suficiente pero si es un material que debería doblarse no como que se atora hacia atrás y puede doblarse un poco y bueno puede girar completamente y en las piernas bueno puede subir hasta ahí puede ir hacia atrás hacia los lados en las rodillas tiene esta articulación en los tobillos bueno puede subir puede bajar y puede girar y bueno en cuanto a los rostros tenemos este que es el default es una cara seria medio enojada típico de rin y por último nada más trae dos esta que es la enojada y bueno de hecho este se parece más a los de la novela al arte de la novela visual que en sí el anime pero está padre de todos modos lo que voy a hacer es cambiarle la cabeza con la otra rin y ya va a quedar mejor en cuanto a las manos bueno trae esta que la tiene un tanto así la otra la perdida debe ser más o menos igual trae la palma abierta acá está la izquierda trae los que están señalando unos para los accesorios y los típicos puños de siempre más aparte los que ya habíamos visto que son los de las gemas y su mano abierta de ahí que tiene la manga levantada para el circuito mágico y así es como quedaría más o menos en sí la mano está articulada puede girar está conectada al ball joint del hombro nada más es cuestión de retirarla y la manga ya es aparte y bueno amigos eso sería todo por hoy y nos vemos en la siguiente video review